Gracias, un gusto compañeros. El ministro de Gobernación y Justicia me acompaña, don Leonel Ayala. Se deben de tomar en cuenta muchas personas que están sugiriendo donde haya espacios públicos como conciertos o donde se aglomeran muchas personas por el tema del coronavirus. Gobernación regula todo este tipo de permisos. ¿Se están haciendo algunas valoraciones para evitar temas de coronavirus? Un gusto saludarle siempre, ministro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hay que revisar en su momento. No podemos generar alarma ni inquietudes anormales donde no las hay. Todavía no hay un caso de coronavirus en Honduras. Y si existiese alguno, hay cifras que hay que analizarlas. Fíjense que de todas las personas que se contagian con coronavirus, solo el 20% requiere hospitalización. Y del 20%, solo el 4% requiere cuidados intensivos. Y del 4%, solo un 1% ha muerto estadísticamente en el mundo. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación, las redes sociales, alarman e impactan al mundo entero. Entonces, yo solo le puedo decir que en su momento se revisarán estas situaciones, pero por ahorita ya el Estado, el Gobierno de la República ha tomado las precauciones, las previsiones. Ya se cuentan con instalaciones para esto, se cuentan con cercos epidemiológicos. Se han identificado los principales sitios donde hay acceso al extranjero. En Roatán hay tres. Uno es el puerto de cruceros privado, el puerto de cruceros público, el aeropuerto. Cortés, otro departamento, que hay un ingreso por una aduana en Omoa, otra aduana en Puerto Cortés, en el puerto, y la del aeropuerto. Y aquí en Francisco Morazán, porque tenemos el aeropuerto, obviamente. Solo finalizo rapidito, Ministro, con el tema de los privados de libertad. También en las casas les están tomando las precauciones necesarias, porque hay muchas personas. Sí, también. Recuerde que hay una comisión interventora y estamos hablando ya para que se tomen las precauciones pertinentes y obviamente que tenemos que cuidar y hacer cercos epidemiológicos en los centros penitenciarios. Gracias. Al Ministro de Gobernación, Don Lionel Ayala, dialogando con nosotros. Junto a Gerson López, voy con ustedes.